¡Suscríbete al canal! Carolina, qué bueno, qué bueno. Y no solamente son los popis, la zona de los popis, como se le dice ahora, sino que Carolina está arreglando parte por tu distrito nacional. Es la zona también de personas más humildes económicamente. Ok, vamos a ponerlo cuando tú puedas para ponerle esto al mirador. Sonido. ¡Suscríbete al canal! Como parte fundamental de un gobierno de ciudad, de esta hermosa realidad que revaloriza nuestro preciado parque Mirador Sur. Con entusiasmo nos integramos y desde el Ministerio de Obras Públicas pusimos un granito de arena en lo que es esta portentosa obra. A todos los que vengan del país a disfrutar aquí, que sepan que este es un lugar de sano esparcimiento, para la familia, para todo el mundo. Que vengan a disfrutar, pero que lo vengan a cuidar. Y que lo vengan a cuidar. Hay que cuidar. Si usted va a utilizar esas instalaciones, oiga, por favor, si usted hace un cumpleaños de los niños, de los nietos, no jonde toda la basura en el piso. Recoja todo lo que usted regó. Si usted ve un invitado o una invitada, que así somos de maleducados, carajo, porque es verdad, que no tienen comportamiento para recoger, dígaselo. Pero no tires la basura en el suelo. Y usted es responsable, el dueño de la fiesta, de recoger el reguerazo. Igual si usted va a comer, usted sabe lo que uno ve cuando uno va al parque, al mirador, funda de basura, de las cosas esas de llevar que son, de la espuma esa, qué sé yo, cómo que se llama, los fondos, eso. Los fondos, tirados por todos lados, papeles, botellas, cojoyos, cojoyos, cuándo es que vamos, coño, Trujillo por eso era que Trujillo, no, 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 caía atrás, como tendría que caernos atrás. Para que aprendiéramos a ser limpios, organizados. Por favor, mire cómo están arreglando el mirador. Usted no puede sentirse con derecho para ir a hacer un reguerazo. Hacer un picnic y dejar el reguerazo. Ni en las playas, se hacen en las playas lo mismo. ¿Cuándo es que vamos a aprender? Cuando vuelva Trujillo. Cuando vuelva Trujillo y nos vuelve a enseñar a cómo tenemos que comportarnos. ¿Será? Bueno. Esta tarde nosotros vamos a conversar sobre el tabaco dominicano. El tabaco dominicano. Nosotros tenemos a don Radamés Rodríguez. Don Radamés, ¿ya usted está ahí? ¿Se oye? Yo creo que no se oye. Don Radamés, ¿usted está ahí? Ya en pantalla. Creo que no tiene volumen. Sí. Don Radamés, ya. Ahora sí. Don Radamés, ¿ya usted está ahí? Sí. Qué bueno, ya nos oímos. Un segundito, señores. Internaron, internaron, internaron a Yanalaya Rodríguez. ¿Cómo? A Yanalaya la internaron con un problema de los riñones renales. Le deseamos. Sí, un momentito, sí. Por favor. La cuestión del peaje. Se han desatado unas informaciones. Eskea Guerrero, doctor Eskea Guerrero, habló con nosotros esta mañana. Desde el sol de la mañana. Y la situación no es fácil. Ok. Ya se hizo lo que se hizo. Muy bien. Qué bueno, presidente Luis Abinader. Excelente. Pero lo que hay detrás de ese acuerdo, hasta, señores, hasta publicar, dijo Eskea Guerrero en sol la mañana hoy, hasta hacer fraude con el Congreso Nacional, porque unos anexos que no estaban aprobados después, los mandaron fuera por la libre y le dieron el visto bueno y lo publicaron en la Gaceta como si el Congreso lo hubiese visto. Pero, hay una serie de cuestiones que, si bien, ya se arregló el asunto con esta gente, con la firma. Ahí está bien, fumando. Dice que debe muchísimo cuarto. Debe muchísimo cuarto. Bueno, hay que, hay que, hay que, hay que ver, porque fue en el gobierno de Hipólito y en el gobierno de Leonel y siguió en el gobierno de Danilo. Bueno, eso no puede quedarse así solamente, de que, bueno, ya lo resolví. No, 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 no puede ser. Después nosotros vamos a ver si hablamos con el doctor Eskea Guerrero la semana que viene. Porque así, o con Adoco, así no puede ser. No está bien, ok. Una estafa. Que ni siquiera nosotros sabíamos. Los dominicanos, el nivel de estafa que fue ese. Ok. Don Radamés Rodríguez, buenas tardes. Presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos. Usted está ahí con nosotros. Hola, don Radamés. Vamos a ponerle el micrófono. Vamos a abrir el micrófono. Gracias. Don Radamés, desde que subió el presidente Luis Abinader, él tuvo una reunión con ustedes los tabaqueros. Y les prometió ampliar el mercado tabaquero dominicano. Sin embargo, yo me puse a leer, yo me puse a leer sobre el tabaco dominicano y sobre ustedes. Y me llama la atención de que dicen, estaba leyendo en Wikipedia, que nosotros exportamos 350 millones de tabacos. Esa es una exportación dominicano, esa cantidad. Sí, 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 realmente entiendo que en lo que va de año, o sea, las expectativas es que superemos esa cifra que ya se habían anticipado. Porque realmente el sector tabaco ha experimentado un gran crecimiento. Bueno, vamos a decir, después de la pandemia, realmente ha sido un crecimiento inesperado. Estamos hablando de que la mayoría, la mayoría de los productores de cigarros, por ejemplo, mi empresa. O empresa que se llama El Artista. Sí, 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 nuestra empresa, este año, hasta octubre pasado, ha experimentado un 71% de crecimiento. ¡Pero qué bueno! Eso es, son cifras... Pero puede ser uno de los principales, principales productos de exportación dominicana, entonces, el tabaco. Claro, claro. Bueno, no es tan solo uno de los principales, es el segundo renglón económico que aporta más divisa al PNV, al PNV, al PNV Dominicano. Estamos hablando de que las expectativas sobrepasen los 1.300 millones de dólares. Sí, me alegro. Cuando llegara hoy tabaco, usted es presidente de una empresa, notaba que era como el artista que tiene todos los años del mundo. Cuando el presidente, entonces, le promete a ustedes que va a nombrar una comisión, y Tobiso, no también, el ministro, también, dice, vamos a echar más hacia adelante el tabaco, ¿cuáles son los problemas que ustedes tienen y que ustedes creen que debe hacerse todavía más para seguir impulsando el tabaco dominicano en el mundo? Mira, realmente, Consuelo, después que el presidente Luis Abinader asumió la primera magistratura del Estado, yo recuerdo que nosotros, su segunda reunión con los sectores económicos del país, fue con nosotros los tabaqueros, y realmente... Estudiendo el poder, ya estaba reunido con ustedes también. Sí, 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 así es. Sí. Y realmente, ahí, en esa reunión, designó un equipo para atender las... No reclamo, vamos a decir, las peticiones, las cosas que podrían solucionar a través del Estado. Sí. Y realmente han sido satisfechas en más de un 95% las peticiones. ¿Y cómo cuáles eran esas peticiones? Más o menos, enumérenme algunas. Por ejemplo, estamos... La primera petición, claro, por iniciativa del presidente, era el relanzamiento del sector Zona Franca, pero la parte de tabaco. Sí. Bueno, tú sabes que todo conlleva un espacio, las cosas no se pueden... O sea, un proyecto, y realmente se ha avanzado de una forma vertiginosa en lo que son los proyectos que tenemos en mano o en agenda. O sea, hemos recibido toda la receptividad del equipo que el presidente nombró. Se está trabajando. Por ejemplo, esta semana, nosotros dentro de las peticiones que hicimos fue la creación de un parque industrial de Zona Franca para los pequeños, para los más pequeños, y los medianos, y los medianos y grandes también, porque dentro de nuestro grupo hay de todos los sectores. Sí, los pequeños, medianos y grandes. Exactamente. Eso es muy importante. Y son tratados con igualdad de derechos y de responsabilidades, porque a veces los grandes se tragan los chiquitos. Exactamente, de eso se trata. Sí. Y realmente, bueno, hemos... Pero la cuestión de esa zona, ¿se la prometieron o se la van a cumplir o se la están cumpliendo? Mira, realmente eso fue una petición. Cuando nos reunimos con el presidente, nosotros ya como asociación, viendo las necesidades de las desigualdades que hay dentro del sector, una de las peticiones que le hicimos al presidente fue la creación de un parque industrial de Zona Franca para los pequeños, sobre todo para los pequeños, que realmente trabajan de una forma desigual a los que pertenecen al sector. Y realmente, esta semana hicimos entrega de lo que es ya el proyecto, a través del ministro de Industria y Comercio, a través de... Hito. De Sireito Bisonó, Bisonó. También se preocupó mucho por ustedes, fue el número que vamos para adelante, desde un principio del gobierno también. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Realmente... En el sentido general, normalmente tiene, se siente que está siendo respaldado. Eso es bueno, porque como nos quejamos tanto, entonces el problema es que una gente diga, bueno, nos prometieron y vimos y nos están respaldando, porque es que es un sector muy importante. Y no tan solo, o sea, realmente no han sido promesas, las cosas se han venido sucediendo, por ejemplo, estuvimos reuniones, y el mismo Banco Agrícola también, el presidente se ofreció a que el Banco Agrícola hiciera, tú sabes, algunas colaboraciones y dar préstamo a muy baja tasa, y el director también de Proindustria, Ulises Rodríguez, el director del Ministro de Agricultura, el Ministro de Interior y Policía, quienes son las personas que el presidente designó como la comisión de seguimiento. Esa gente realmente han estado 100% en comunicación con nosotros, y las cosas están fluyendo. ¿Están fluyendo? Estamos solamente a la espera ya para decir que dimos el gran paso, estamos a la espera de que el proyecto del sector del parque industrial para los industriales, los pequeños sobre todo. ¿Eso le falta? ¿Eso es lo que le falta para decir? Sí, 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 realmente, eso, y estoy 100% seguro que todos esos funcionarios están bien, bien enfocados en complacernos, y están muy bien adelantados, inclusive ya tenemos hasta los terrenos ubicados, y casi aquí. ¿Cómo están en su terreno, Dorada Mesa? Sí, en Tamboril, están ubicados donde es la capital mundial de tabaco, que es Tamboril. Tamboril es la cuna de los productores de tabaco del mundo. Mira una cosa, Dorada Mesa, ahora yo le voy a hacer preguntas. Fíjese, usted sabe que aquí cuando se habla en agricultura, en producción, entonces hablamos de los puercos, de la carne de vaca, de los pollos, de los huevos, el sector tabaco. Cuando me mandó la nota de prensa, Robinson me mandó la nota de prensa sobre el sector tabaquero, yo dije, caramba, pero nosotros nunca le hemos puesto atención al sector tabaquero. Y ustedes se han constituido en una moda, el tabaco se ha constituido en una moda, o sea, es más elegan... Mírenlo ahí, déjame, déjame. Después me va a decir lo que está fumando. Mi padre fumaba tabaco en aquella época, hace 100 años atrás, pero fumaba tabaco. Mira una cosa, Dorada Mesa, ahora se hace elegante el trago de ron con el tabaco. Y hay sitios aquí en la capital de fumar tabacos. O sea, el tabaco se ha ido, como decir, colocando en una situación de más y más prestigio. ¿Así mismo ha sido la calidad del tabaco dominicano ha ido adquiriendo más renombre internacionalmente? Y claro que sí, claro. Es que no solamente el tabaco, cualquier producto que tenga calidad, bueno, naturalmente va a tener su acogida favorable en el mercado. Nosotros los dominicanos somos el mayor exportador de tabaco del mundo. Más que Cuba, más que Cuba, don Radamé. Sí, claro. Ya Cuba, la revolución acabó con Cuba. Sí, claro, y no tan solo eso. O sea, ya Cuba, yo digo que está como en un cuarto lugar, en un lejano cuarto lugar. Porque ahí está Nicaragua, que compite muy de cerca con nosotros. Está Honduras y todos esos países están produciendo mucho más tabaco que Cuba. Pero realmente nosotros los dominicanos somos los más destacados porque realmente nos empeñamos en lo que es la calidad, lo que es la buena curación de la materia prima, que todos esos factores son, es una de nuestras metas. O no una de nuestras metas. O sea, estamos bien, bien enfocados en cada vez superar los estándares de calidad de los productos que... Antes, porque don Radamé, antes era un habano. Todo era habando. Eso venía por Cuba, ¿verdad? Sí, sí. Habando cubano. Sí. ¿Se le sigue llamando habano? ¿Ya no se le llama habano? Sí, realmente todavía hay gente que lo destaca. Por ejemplo, los países donde no hay mucha cultura de fumar tabaco, de fumar cigarros, todavía esos países lo destacan. O sea, cuando se van a dirigir a lo que es un cigarro, dicen un habano. Pero realmente es de ahí de donde viene el nombre, de que es un habano, porque Cuba realmente tuvo toda una historia. Y tú sabes, no se puede ser mezcuro. Cuba tiene su historia como un país que dio a conocer en el mundo lo que es el cigarro. Y cuando Winton Churchill aparecía con un tabaco o un habano, ¿de dónde era ese habano? ¿De dónde era? Bueno, me imagino que era de allá, de Cuba, me imagino. Realmente no tengo la convicción. Le hizo una campaña a Winton Churchill hasta el día de hoy, así como conté con su tabaco. ¿Cómo nosotros debemos llamarle tabaco? ¿Cómo debemos llamarle? El nombre genérico es cigarro. ¿Cigarro? Es el nombre, sí. O sea, no debemos llamarlo tabaco. Eso es el abano, viene de Cuba. Aquí se producen otros cigarros también, que le dicen perrito. ¿Perrito? Sí, pero son cigarros también. Son cigarros. Pero el nombre genérico es un cigarro. Un cigarro. Ahora, ¿nosotros tenemos cigarros colocados en primeros lugares con toda esa producción que tenemos? O sea, mundialmente ya se reconoce el nuestro. Pero claro que sí, pero no, eso tiene la vida. Yo leí, no le voy a decir la marca porque ustedes saben que yo de no es el nuestro, que tenemos cinco cigarros que son a número uno. ¿O usted cree que tenemos más? No, no, eso, todos. Todos. Eso, eso. Imagínate, yo se lo digo por mi empresa. Claro, exacto. Nosotros, nosotros producimos más de 500 marcas, mi empresa produce más de 500 marcas. ¿Cómo fue? Espérate, no, 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 váyanse que yo oí más. ¿Ustedes producen más de? Más de 500 marcas produce mi empresa, marcas diferentes, incluyendo la de David Ortiz. Ustedes están oyendo, más de 500 marcas, esto es formidable, siga, siga, es que estoy asombrada. Sí, nosotros producimos una marca, por ejemplo, para David Ortiz, no sé si la, se llama el Big Papi. Y nosotros, realmente nosotros como empresa producimos más de 500, y no somos de las empresas más grandes. Hay empresas que producen miles de marcas, miles. Dominicana. Y todas son cigarros premiums, sí. Dominicana, que produce un cigarros. O sea, una empresa en Gran Bretaña quiere tener un cigarros. Le dice entonces a Radamés Rodríguez, mire, fabríquenme un cigarro, y ustedes se lo fabrican a esa empresa británica, por ejemplo, el tabaco dominicano. Claro, claro, nosotros, cuando le decía, por ejemplo. No, pero ustedes han oído todo lo que estamos hablando, esto es formidable. Sí, don Radamés, que estoy asombrada. Sí, no, como le decía, que nosotros producimos más de 500 marcas. Ya. Pero realmente no son todas marcas nuestras, porque nosotros fabricamos marcas a terceros, y así. Pero realmente nosotros, marcas nuestras propias de la empresa tenemos como 35. Como 35. Y todas las 20. ¿Diferentes calidades, Eduardo Radamés, diferentes calidades a 35? Exactamente, exactamente. Ok. Pero todo adentro de la calidad. Sí, de los estándares de calidad establecidos, para que el público lo prefiera, porque hay diferentes públicos, hay diferentes tipos de consumidores. Exacto. Ahí estaba con más suerte, menos suerte. Sí, sí. Mi papá fumaba uno como que tenía un sabor dulzón. Eso es así. Eso es un aditivo, bueno, me imagino, porque también hay... No, eso estoy hablando hace un... Mira una cosa, nosotros entonces tenemos suficiente producción tabaquera, las hojas que se necesitan, la de adentro, la tripa, tengo entendido. Sí, sí. Y la de afuera, la capa. ¿Tenemos la cantidad suficiente? ¿Tenemos? Mira, realmente se utilizan tres tipos de materia prima. Ok. La primera, tripa, capa y capote. La tripa es la primera, el capote es la que envuelve la tripa y la capa es la parte de arriba, la que es la que a nosotros se nos ha hecho mucho, se nos ha hecho difícil producir aquí en el país. ¿Por qué? ¿Dice, Eduardo Radamé? ¿Cómo? ¿Por qué se le ha hecho difícil? Porque los consumidores tienen diferente favoritismo por diferentes capas. Por ejemplo, la capa conérico aquí en el país no se produce, se produce en Estados Unidos y en Ecuador. Y así, por ejemplo, para un cigarro más duro, la capa que más se utiliza son brasileñas y la mexicana, y así sucesivamente. O sea, ustedes tienen que importar determinados tipos de capas. Sí, 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 yo digo, aquí yo digo que más del 90% de la capa para producir los cigarros nacionales son importadas. Importadas, exactamente. Nosotros producimos también capas en diferentes países. En Ecuador, por ejemplo, estamos, bueno, yo acabo de regresar aquí. ¿Usted estaba en Ecuador cuando yo hablé? Exacto, ¿qué usted estaba haciendo en Ecuador? Viendo, viendo producciones de capas que tenemos allá. De capas. ¿Y el capote, qué es el capote, entonces, la última? Esa es la que va en el medio, la que envuelve la tripa. Tripa, capote y la capa. Exactamente. Me encanta todo eso. Mire una cosa, entonces, nosotros no tenemos posibilidades de hacer algún arreglo agrícola, técnico, qué sé yo, de genética para producir capa. Sí, 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 inclusive, me decía, yo, nosotros producimos capa aquí en el país. Y es un poco costoso. Pero usted dice que el 90% la importamos. Sí, sí, porque realmente la cantidad que el país utiliza para la producción de sucuro, el país no es autosuficiente para producir esa gran cantidad de capas. Pero realmente esa misma comisión que el presidente designó para el relanzamiento del sector, están trabajando grandemente en ese proyecto para producir capas también. Eso es lo que quería saber. Eso es importante. Sí, 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 hemos estado en comunicación con Durán, del Banco Agrícola, que es uno de los funcionarios que ha estado activo en estos proyectos, en echar estos proyectos hacia adelante. Y ellos están enfocados y además están dando facilidad al sector para hacer las cosas que hay que hacer. Mira una cosa, finalmente, me ha encantado esta entrevista porque estoy aprendiendo mucho. Señores, ese es el sector tabaquero dominicano, ese es uno de los sectores más importantes que nosotros tenemos. Entonces, mire, se sigue haciendo el tabaco, el, el, ¿cómo fue que usted me dijo que le decimos? Sí, no tabaco. No tabaco. El andullo. ¿Se siguen haciendo esas cosas? Andullo, un pachuché, que era bueno, pero un pachuché, todo eso se sigue haciendo. Bueno, ese que usted denomina pachuché, son los denominados perritos, los que yo les comentaba ahorita. Y el andullo, sí, el andullo tiene su, sigue aquí, sigue una producción de andullo que también se está combinando el andullo con el, con, así haciendo mezcla de tabaco de andullo para la elaboración de cigarros. Están dando sus resultados también. Pero realmente en la zona del sur es donde se produce mucho andullo y en la vega. Y el tabaco, ese tabaco fino de ustedes ya ha acabado, se sigue, todo sigue siendo un proceso manual de los tabaqueros y las tabaqueras. Sí, eso es totalmente a mano. A mano. O sea, el cigarro premium es totalmente a mano, porque hay producciones también de cigarros mucho más económicos que se hacen a máquina, lo hacen máquina. Pero eso son, eso producen billones y billones. Oigan eso, millones. Pero el tabaco, o sea, esas tabaqueras y esos tabaqueros, que tengo entendido que había alguien que les leía para que no se aburriera. Sí, sí, sí. Todo eso, eso es precioso. Que había un lector, lo que ellos hacían en el trabajo, había un lector que les leía. O sea, en las novelas rusas aparecen también leyéndole. Aquí en República Dominicana también se estilaba el lector o la lectora, no sé, en lo que se trabajaba. ¿Eso se sigue haciendo así? Sí, todavía, todavía en algunas empresas se hacen esas, vamos a decir, eso se convirtió en una cultura también. Pero hay algunas empresas, nosotros tenemos un día quincenal que se hace eso, por ejemplo, en nuestra empresa. Y ellos eligen lo que van a leer o se le eligen. Exactamente, sí se le da su participación. Señora, pero usted, esto es precioso, o sea, en lo que van envolviendo y haciendo el tabaco, los tabaqueros y las tabaqueras, hay uno que les va leyendo, una persona que va leyendo, o un libro, o el periódico, o algo, ¿verdad? ¿Qué ha sido, Radamé? Sí, 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 así es, así es. Ahora, la nueva modalidad, uno intercambia. Un día se lee, pero a veces música también, a veces... Sí, sí, ay, qué lindo, le ponen música. Sí, sí. Yo vi que el Instituto del Tabaco, el Instituto del Tabaco, tiene cursos para tabaqueros, para enseñar a hacer el tabaco, para que no se caiga, ¿verdad? Esa tradición, porque a veces se... Ay, no, yo no voy a estar envolviendo tabaco, yo no voy para la capital. Sí, por ahí nosotros, en virtud del gran crecimiento que ha sostenido la industria tabaquera, nosotros hemos tenido, por ejemplo, que trasladarnos a otras ciudades que no son... O sea, que tradicionalmente no se producen cigarros. Por ejemplo, nosotros estamos en La Vega y estamos formando tabaqueros también. Naturalmente, tenemos el apoyo ahí de Rafael Santos, de Infobes, que realmente ha estado dando un apoyo constante y permanente a lo que es el sector. Quiero disculparme también, que no lo había mencionado eso de la comisión, pero ello ha jugado un papel importantísimo, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos formado ya casi 400 tabaqueros en La Vega. O sea, comenzamos en enero y es una provincia que no tenía cultura de tabaco. Para el año próximo también nos vamos a trasladar también a Salcedo, que es una promesa que tenemos con el presidente, que también se hizo un acto ahí, porque ese parque industrial tiene más de 10 años cerrados y nosotros nos comprometimos también a abrir... O sea, el parque industrial de Salcedo, ustedes se comprometieron, pero no es solamente para tabaco, sino para otros productos también. Sí, sí, pero vamos a iniciar con tabaco. ¿Con tabaco? ¿El tabaco nuestro es del Cibao? Exacto. O sea, ustedes están tamboril, Cibao, ese valle del tabaco, esa es la zona tabaquera. ¿Se necesita una tierra y un clima especial? Bueno, para la producción de tabaco, sí. Sí. Pero ya para lo que es la elaboración de cigarros no se necesita. O sea, que lo que hay en Santiago y en el Valle de Santiago, en esa zona, es para la producción. Es porque se dan las condiciones climáticas de suelo para que crezca esta planta. Exactamente. Hay una zonificación también creada para los lugares donde son aptos para la siembra o cultivo de tabaco. Sí. Lleva mucho, lleva, lleva, el tabaco hay que mantenerlo limpio de placa, de esto, hay que... De todo. Sí, de todo. Es cuidadosa, es muy cuidadosa la producción de la... Sí, claro, claro. Eso es, el tabaco para producirlo es una constante, hay que estar día a día encima del tabaco. Sí. Por ejemplo, nosotros sembramos mucho tabaco aquí en el país. Sí. Y estamos, por ejemplo, esta es la época donde se inicia la siembra y en estos momentos nosotros adquirimos más de 10.000 empleados para lo que es la siembra de tabaco para nuestra empresa. No hay que ver eso. Sí. Qué bien. Pues, mire, don Radamé, yo me alegro mucho de haber tenido esta conversación con usted, sinceramente, porque es un sector que oiga lo que representa en la economía nacional y en lo social. Y nosotros no sabemos del tabaco. Y el tabaco fue fundamental hasta en la independencia dominicana. Ha sido uno de los productos más importantes que nosotros hemos tenido aquí en la República Dominicana. Yo me alegro mucho que me hayan mandado, fue que me mandó, me mandó Robicio la nota de prensa, y le digo yo, pero venga, que a nosotros nunca hemos hablado del tabaco. La ubicación es una palabra. Así, para nada, queríamos aprovechar el espacio. El lunes, este lunes a las 6 de la tarde, tenemos una actividad con la gente de Indocal, relativo precisamente a lo que es la calidad, la calidad de lo que es. Déjeme, tengo entendido que es encuentro con el director nacional del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal. El ingeniero de eso, Ramírez, a los fines de socializar el contenido de las normas 481 y 482 sobre las especificaciones generales de calidad del tabaco, cigarros para exportación. Ok, ahí está la nota, vamos a ponérsela en la Casa Club de la Tabacalera, el artista, que es su empresa, mírenlo ahí, la información, qué bien, Instituto Dominicano para la Calidad. Bueno, de más decirle, Consuelo, que usted tiene su invitación ahí, para nosotros sería un drago no tenerla aquí con nosotros. No, ahí me fumo yo hasta un... Muchísimas gracias. Nada, nada, gracias a ustedes. Bueno, que sigan adelante con esta empresa, con que tantos beneficios le trae a la República Dominicana. Ahora la feria que viene en Madrid, la feria del futuro, siempre va a un tabaquero, mandan ustedes a un tabaquero que hace el tabaco delante de toda esta cantidad de personas que van a la feria y de países, y ahí está el tabaco dominicano presente. En China también, en China se está realizando una feria. Hay que coger la feria. Sí, nosotros... Bueno, por el asunto de la pandemia ya se suspendió este año, pero realmente nosotros hemos participado y seguimos en intención de seguir participando, porque ese mercado es... Imagínense, vamos a tener que ser un país entero de tabacos. Así es. Don Radamés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señores, hemos tenido a don Radamés Rodríguez, quien es el presidente, el presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos. Vamos a ponerle atención a este sector productivo dominicano tan interesante y con tanta historia, con tanta historia. Muchísimas gracias y decirles a ustedes, denle seguimiento a lo del peaje, no solamente, ¡ay, qué bueno! No, ahí hay un maldito tollo y un maldito fraude, que uno no lo sabía. Y leanse a Esquea. Si ustedes quieren, búsquenlo en el listín. Todo lo que el doctor Esquea Guerrero había dicho, no ahora, había dicho cuando lo encargaron de que analizara esos contratos, ese contrato del peaje Sombra. Está en el listín, hay información sobre eso. Eso no tiene madre. Y decirles que buen fin de semana, usa su mascarilla, vacuna, si ya están hablando de cuatro, la cuarta vacuna de Pfizer, la cuarta, ¿verdad? Yo me lo voy a poner como quiera. Tenemos a Plaza Lago, a Óptico Viedo, como siempre, Marte Crap y el jueves del ahorro, Óptico Viedo. Y tenemos también tu marca país, marca café. Santo Domingo es tu marca país, los productos ricas. Señores, tranquilidad, cuídese, vacúnese, póngase la mascarilla. Gracias, Edwin, gracias, chicos. Hasta el lunes.